Buenos días, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Se ha planteado a la paz y seguridad como tema prioritario en la agenda pública. Funcionarios de los tres niveles de gobierno han puesto a la paz y a la seguridad como un tema central en sus discursos políticos. La mayoría de las veces se ha quedado únicamente en eso, en un discurso. A pesar de todos los avances tecnológicos, en lugar de avanzar y hacer que cada vez más gente pueda gozar de los derechos proclamados en convenciones que todos firmamos, hemos vivido un retroceso a pasos agigantados. Mes con mes alcanzamos los niveles históricamente más altos en feminicidios, desapariciones y actividades delictivas. En este contexto de violencia que vivimos en Quintana Roo, se vuelve imperativo hablar sobre la construcción de una paz y seguridad duradera. Hace un momento se dio lectura al dictamen para que hoy la Honorable XII Legislatura avance en este compromiso. Porque trabajando unidos no solo podemos nombrar un año. Trabajando unidos podemos lograr objetivos para reforzar no solo la paz y la seguridad, sino el desarrollo sostenible y los derechos humanos para las y los quintanarroenses. La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los derechos humanos y no se puede disfrutar de los derechos humanos sin condiciones de seguridad. Porque la seguridad humana es vivir sin temor y vivir con dignidad. La paz, a su vez, consolida las condiciones requeridas para el desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten a las sociedades desarrollarse y prosperar. Con la aprobación de este dictamen, la Honorable XII Legislatura apuesta por la tolerancia, la solidaridad y la empatía. Muchas gracias, compañeros.